Hola, buenas a todos y bienvenidos en Events in Finance de Bolsamanía. Hoy tengo el placer de estar con José María Ferrer, que es responsable de Banca Privada de Renta 4. Buenos días, José María, ¿cómo estás? Buenos días, Giuseppe. Encantado de estar contigo. Es un placer tenerte aquí. Bien, empezamos nuestra charla. Ahora, como he dicho en las últimas, venimos de una situación bastante complicada, antes por la crisis financiera e inmobiliaria en algunos países, luego por la pandemia, que todavía no se ha acabado. Tenemos en este momento un aumento de los casos, aunque mucho más leves. Y ahora, con la invasión de parte de Rusia, de Ucrania, tenemos un problema bastante importante, en el sentido que todos los síntomas de una situación complicada derivada de la pandemia se están acentuando. Entonces, yo empezaría con la origen y la causa, para que se entienda bien, porque, por ejemplo, la inflación sobre temas energéticos, en particular, y también sobre algunas commodities, ha empezado antes de la invasión de Rusia. Entonces, ¿cuál es la origen, cuál es la causa de la inflación en commodities y en fuentes energéticas? De acuerdo. Bueno, yo creo que la causa más inmediata, previa, deviene del COVID, ¿no? De la crisis que hemos tenido en el COVID. Se paralizó el mundo, entonces se dejó de invertir y eso automáticamente provocó, no sé si recuerdas, en mayo del 2020, que el precio del petróleo se llegara a posicionar en negativo. Y cuando un precio no es rentable para producirlo, automáticamente el grifo se cierra. Y eso fue lo que ocurrió y durante varios meses nos encontramos en que las empresas cerraron el grifo, no siguieron invirtiendo y cuando tú extraes un barril de petróleo y lo vendes al mercado, tendrías que reposicionarlo y para reposicionarlo tenemos que invertir y se dejó de invertir. Y entonces eso, al cabo de año y unos meses, empezamos a denotar en verano del año pasado, del 2021, pues la subida a la escalada de precios, sobre todo en tema energético. Si a eso le añades las políticas europeas a favor de una transición energética de reducción de emisiones de CO2, yo creo que se hicieron un escenario que no se preveía todo lo que puede estar ocurriendo ahora. Y bueno, todo eso ha ayudado a contribuir a la escalada de precios inflacionistas en la energía. Bueno, también hemos visto que en alimentos se está pasando, también por el hecho de la guerra, evidentemente, porque mucho grano está parado en Ucrania y luego la misma Rusia es un exportador de grano y también creo de maíz, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues el granero de Europa se ha cerrado y la falta de previsiones, a lo mejor, y la poca dependencia que hemos tenido de nosotros mismos, o sea, en la globalización lo que nos ha llevado es a buscar aquellos recursos en el lugar donde sean más óptimos o más baratos. Y hemos descuidado el autoabastecerse o tener posibles soluciones o salidas en caso de que se te cortara una cadena de suministro, que es lo que nos ha pasado también a raíz del COVID, y lo que nos ha pasado también el corte de suministro en el caso de los cereales con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. A día de hoy, eso lo que provoca son oportunidades en otras zonas, ya hablaremos más adelante, pero bueno, Latinoamérica puede ser una gran beneficiada en el caso, por ejemplo, de Argentina, puede sustituir parte de la producción de Ucrania, pero bueno, tenemos que ir viendo porque cada día es una situación diferente, ¿no? Yo creo que lo que estamos viviendo es un cambio constante, ¿no? Y que no podemos predecir nada. Exacto. Y propio por esto, la incertidumbre, esta inflación, que al final se traduce en todo, en la producción, en el transporte, entonces en los productos finales, ¿cómo va a impactar el consumo, considerando además que esta inflación está reduciendo la capacidad de compra de parte de las familias? Pues hombre, ese es el miedo actual, ¿no?, que está surgiendo en estas últimas semanas y que yo creo que sí que vamos a ir viendo, creciendo, ¿no?, el miedo a una reducción de las rentas disponibles, no solo por el aumento de los costes energéticos también, sino el coste de la hipoteca, del endeudamiento, eso va a hacer que las rentas disponibles se van a ver mermadas y la gente ya solo el temor de lo que se está anunciando está provocando que haya gente incluso que esté hablando de renunciar a sus vacaciones este verano. Yo creo que, bueno, siempre una política monetaria, empezamos recientemente en Estados Unidos, lo que han sido las subidas de tipos, el efecto en la economía real se suele producir al cabo de seis meses, pues dentro de poco ya vamos a ver ese impacto en la reducción real de la renta disponible por parte de las familias, ¿no? Aparte de la subida que hayamos tenido en los costes energéticos, en la cesta de la compra es evidente que ha subido mucho, cualquier tipo de encargo que quieras hacer de una obra en casa ves que las propuestas de presupuestos no te duran más de una semana, dos semanas, entonces eso al final va a ser el ciclo económico de siempre, ¿no?, de ante subida de tipos, reducción de renta disponible, aumento del endeudamiento, pues reducción de la capacidad de las empresas de invertir, acaba en paro, o sea, es el cierre del círculo que parece que estamos empezando a sufrir.